Las innovaciones en las fertilizaciones es el tema que desarrollan los ingenieros agrónomos Fernando García, Andrés Grasso y Francisco Llanvías. Esta información fue presentada por Fertilizar Asociación Civil. La idea es que todas esas tecnologías en realidad nos lleven a ser mucho más eficientes. Dos ejemplos contundentes hubo en el simposio. El primero de Julián Mugersa, cuando nos mostró que, muestrando en gris el fósforo, cómo manejaba y cómo mejoró el resultado económico, también remarcó no solo el resultado económico, sino la asignación de recursos. Fósforo donde más lo necesitaba el suelo y donde no lo necesitaba iba menos. En definitiva, es mejor asignación de un insumo o recurso como es un nutriente. Y el otro buen ejemplo es, o la idea es un poco la que marcaba hoy Fernando Andrade, acerca de que todas estas tecnologías involucran mucho tecnología de proceso y de conocimiento, que no son nada más que tecnologías de insumos, ¿no es cierto? Entonces esas nos van a permitir, por ejemplo, él mostraba el robotito ese que saca malezas en el campo, que es espectacular. Y bueno, esa claramente es una tecnología, una innovación tecnológica que mejora mucho un proceso. Y la verdad que, sí, el insumo que involucra es el robotito. Pero bueno, elimina prácticamente muchos de los otros insumos que estamos usando hoy día. Creo que en eso lo que dice Fernando, yo concuerdo totalmente con él, me parece que la innovación es multiplicativa y nos va a llevar a muchas cosas nuevas. No siempre, yo creo que la buena innovación nos va a llevar mucho más a reducir insumos que a aumentar insumos. Vamos a tener adecuada asignación del recurso. Habrá los suelos del África, van a necesitar mucho fertilizante. Los suelos probablemente de China, de Rusia, no. No, yo tuve la oportunidad de ir dos veces a Rusia y después de toda la historia, digamos, de antes de 1989, de tanta aplicación de nutrientes, te encontrabas con suelos que tenían 120 partes por millón de fósforo, que es un nivel insólito, yo jamás lo había visto. Lo primero que le dije al ruso es, esta muestra se te contaminó. No, la hicimos 10 veces y dio más que 120. Habían aplicado tanto fósforo históricamente que le sobraba. Ahí no va a haber más, va a haber menos aplicación. Ese fósforo, en el mapa Mundi, debería ir a África. Una acotación, solo, en función de lo que dijiste vos, Fernando, y a lo que apuntabas a lo último. Que lo mostró Julián, es espectacular lo que muestra Julián con fósforo, porque él es el campo de él, piensen que son alrededor de 100 y pico hectáreas, no es un campo muy grande, que en general un productor ahí va y hace una muestra de suelo, cuando hace, ¿sí? Entonces, diagnostica con una muestra de suelo a 100 hectáreas. Después, cuando él empezó a hacer ese mapeo, que es hacer más de 300 muestras de suelo en 100 hectáreas, él lo muestra, creo que me quedé corto, era más cerca de 400. No importa, para el ejemplo es lo mismo. Piensen manejar un dato con un montón de nutrientes para 100 hectáreas contra 300 datos con un montón de nutrientes. Entonces, eso es, hay que meter tecnología de proceso que nos ayuda. Ahora, lo paradójico, que es lo que uno ve con fósforo, que se mueve menos, es que cuando él hacía esa muestra de una sola por lote, hacía algunos piques, y cuando él mapeó bien la cantidad de fósforo, encontró que tenía dos zonas del lote, que representaban alrededor del 30 al 40% de todo el lote, que tenía mucho fósforo. Y el resto estaba en una zona muy deficitaria de fósforo. Cuando él hacía ese diagnóstico, pensando que todo era más o menos homogéneo o lo mismo, le daba que su lote no debería recibir fósforo. Porque estaba en esa zona de alrededor de 15 partes por millón de fósforo, entonces para algunos cultivos sí, para otros no, no me juego mucho. Cuando él pasó a interpretar bien ese ambiente, paradójicamente, lo que preguntabas vos recién, le terminó dando que no tenía que poner menos, que tenía que poner más. Entonces, mejorar los diagnósticos ayuda a tomar mejores decisiones en ese sentido, y yo creo que lo más importante de esta tecnología es eso. Aumenta la eficiencia, como dijo Fernando, y eficiencia es mejorar la distribución de recursos. Porque muchas veces lo que pasa a los productores es que cuando hacen estos diagnósticos, se terminan dando cuenta de que estaban, como pasa en general y como vemos los balances, muy por debajo de donde deberían estar. Y esta tecnología ayuda a este diagnóstico. Entonces, si bien está seteada para lugares donde se aplica mucho y a ser más eficiente, y bueno, ¿cómo achico la dosis? ¿Sí? Bueno, quiero achicarla bien, no me quiero caer en rendimiento. Acá lo que les va a pasar, y que pasa en general, como bien mostró Julián, es espectacular, es que para poder sostener e ir un poquito más arriba, esta tecnología lo ayudó a por ahí levantar un poquito esa dosis, porque justo el lote donde él estaba, la mayor cantidad del lote estaba por debajo de los umbrales y no por encima. Así que el ejemplo de él es realmente muy piola. También respecto a tu pregunta, con respecto a lo que se interpreta que es agricultura 4.0, es el manejo de abundantes flujos de información, que antes no teníamos la potencia de hardware, la potencia de software para manejarlo. ¿A dónde apunta la agricultura 4.0? A que toda esa masa enorme de información, como decía recién Andrés, más de 400 datos, para un solo ratio, para un solo valor de fertilidad, para un lote, se pueda manejar mucho más rápido, con conclusiones mucho más reales, en tiempo real, para poder utilizarla. Ahí apunta la tecnología 4.0, la robótica, la ciencia informática, para tener la información en tiempo real. ¡Gracias!